Hola, ¿qué tal? Aquí el Enfermo y esta ocasión estoy de manteles largos aquí en los estudios de Enfermo TV porque me acompaña mi queridísimo hermano Andrés Matesanz. Hola, bro, ¿cómo estás? Muy bien, bro. Más conocido en los bajos mundos de los juegos como AC Jaeger. Y está aquí porque acaba de coronarse como campeón en el Torneo Libertadores de X-Wing. Es un torneo que se organizó a nivel Latinoamérica. Los amigos de Chuis Fleece junto con Rosángel Escuadrón de Perú. Tuvieron la brillante idea de juntar a la comunidad de Latinoamérica en un torneo en una plataforma digital que se llama TTS. Y bueno, pues muchas gracias por cierto porque fue una gran iniciativa. Y platícanos, ¿cuántos países fueron, dices? Pues mira, realmente según yo era Perú, Argentina, creo que alguna persona de Chile y México básicamente. No sé si entró alguien de Guatemala, pero bueno, es un buen inicio. Ahora sí que desde la Patagonia hasta México. Hasta Tijuana. Hasta Tijuana. ¿Quiénes estuvieron de la comunidad? Pues mira, estuvo Fernando Querugo. Saludos, Fer. Saludos a Fer. Estuvo Chambaguan. Saludos, Chambaguan. Miguel Ángel Flores. ¿Quién más? Estuvieron las personas de Guadalajara también, de Querétaro no estoy seguro, pero son los que recuerdan. Una disculpa si se me pasó, por favor. ¿Y cuánto tiempo duró el evento? Duró un poquito, como un mes más o menos, un poquito más de un mes. Y la verdad es que se pasó muy rápido, pero era eliminación directa. O sea, la estructura del torneo era jugaba, te tocó con alguien al azar, ¿no? Jugabas, si ganabas pues avanzabas a la siguiente ronda y si perdías pues avanzabas pero a la puerta. ¿Cuáles partidas fueron? Cinco contando la final. Cinco contando la final. Y este, ¿con quién jugaste la final entonces? La final me tocó, bueno fue entre mexicanos, me tocó con este Chambaguan. Bien, Chambaguan. Que tenía dos Phantoms, una Lambda. Y mi respeto a Chambaguan, la verdad las Phantoms las maneja súper bien. Este, y bueno fue un buen encuentro. Ok, muy bien. Este, bueno, pero no nos has explicado cómo, porque no obviamente se fueron a jugar todo Latinoamérica, ¿no? Esto ya lo sabía yo. Es una plataforma en línea con la que juegan. Sí. O sea, ¿cómo es la mecánica de la plataforma? Hágame cuenta que la plataforma es de juegos de mesa. Ajá. Si algunos conocen Bazzle, es como eso pero en esteroides, ¿no? Ok. O sea, todo es ambiente 3D. Entonces tú puedes poner la toma que quieras, ¿no? Puedes poner la toma contraria a la que tienes, hacer un zoom completamente, ¿no? Este, a nivel... Pero es tiempo real, perdón. Es tiempo real, sí, es tiempo real. O sea, están jugando con las nuevecitas virtuales. Exacto. Y te conectas, por ejemplo, con alguna... Bueno, en general lo que usamos era Discord, que es un WhatsApp de geeks. Ajá, el WhatsApp de juegos. Ajá. Y con eso, con eso alarmas. Cuando te pones de acuerdo, empiezas a... Hablas con otra persona. Y se puede juntar más personas también ahí en ese mismo... Cuartos, ¿no? Rooms, que se llaman. Entonces tenían que estar los dos... Los dos participantes se ponían de acuerdo. Y se echaban su partida en la plataforma esta. Así es. Ok. Sí, y ya nada más era cuestión de cuadrar horarios, que a veces era complicado. Normalmente todos podían ir en las noches. Pero bueno, sí, muchas veces me tocó jugar... Terminar a las once de la noche y eso era a las doce de la noche en Perú, por ejemplo. Entonces... Me dijiste una anécdota ahorita fuera de cámara. Tú no tienes computadora. No, pero no tengo computadora. Yo jugaba en la oficina. Entonces estabas jugando en la oficina a las once de la noche. Sí, la verdad es que no tengo computadora en la casa. Y bueno, pues tenía que ser en la oficina. De hecho, lo instalé ahí en la compu de una compañera. Entonces... Pero bueno. Hay que hacer de todo para poder jugar. Ese es el precio del vicio. Y no nos has dicho, ¿con qué jugaste? Ah, jugué con dos X-Wings. Luke, Wedge y una Wink que para mí era Rogue One. Ok, qué chido. Entonces estaba hasta temático el tema. Ah, lo que tiene encantador este juego. Bueno, entonces jugaste de forma virtual el juego de miniaturas. Que realmente, pues bueno, de ahí es donde, de hecho, donde nos conocemos. Del juego de miniaturas de X-Wing. ¿Cuánto tiempo llevas jugando esto? Pues desde finales de 2012 que Mauricio me trajo el juego de Estados Unidos. Saludos, Mau. Saludos. Y en enero de 2013 fue mi primer torneo. Fue en el Duende. Me fue de la patada. O sea, se me olvidaba todo, este, todas las acciones. Pues ya no sé si quedé en penúltimo o algo así, pero bastante mal me fue. Pero bueno, ahí fue donde empecé a conocer la comunidad, ¿no? Y pues la verdad es que de ahí salieron grandes amigos, ¿no? Como tú. La gente no nos cree. Bueno, a mí cuando le platico de repente pensaban que era un pretexto. Pero una vez nos fuimos a jugar a Cancún. Varios compañeros del grupo, saludos a toda la banda. Nos fuimos exclusivamente a jugar un juego de miniaturas a Cancún, a la playa. Y decían, ¿y no se fueron de viejas? ¿No se fueron a chupar? No. Estuvimos en un salón de convenciones lleno de... Yo soy un ñoño. Somos ñoños. Pero hasta en los ñoños hay clases. Estaba lleno de otakus y cosas así raras que decías tú. Niños rata. Niños rata. De toda cosa. Y dices, ¡órale, qué loco! O sea, éramos lo más posible de acercarnos al normal, ¿no? Éramos como lo de élite. No, súper ñoños acá yéndonos a Cancún a jugar navecitas. Y nadie nos creía. Pero de hecho, en esa época hubo ley seca porque creo que nos perdimos una elección o algo así, ¿no? No me acuerdo. Hubo ley seca. Porque me acuerdo que Franco estuvo un fin de semana completo sin alcohol. Y el pobre ya a finales ya estaba temblando. Ya vibraba. Ya temblaba. Sí. Saludos, Franco. Lo que me acuerdo de esos torneos es que, por ejemplo, éramos creo que 14 personas y 12 éramos de la Ciudad de México. Sí, un torneo. O sea, les armamos el torneo. Les armamos el torneo. Sí, un torneo de chilangos en Cancún. Pero bueno, entonces seis años ya llevas jugando. Y como dices, a lo mejor a todos nos pasan las primeras veces en un juego que no conocemos. Se te olvidan algunos movimientos, las reglas y demás. Pero ya después de seis años, y Andrés es muy modesto, no lo anda presumiendo. Pero has acumulado varios éxitos. Como cuáles más o menos te acuerdas que nos puedas compartir. Pues mira, ahora sí que mis principales logros, digo, a nivel torneo fueron tres campeonatos nacionales. Un segundo lugar en un Store Championship en Barcelona. Gané un Sistema Open Series en San Diego. Y luego quedé en cuarto lugar en el Coruscant, que es el, digamos, ganas un Sistema Open Series y vas a un torneo por invitación. Y en ese quedé en cuarto. Me pateó el trasero este Paul Heaver en ese torneo. Nada más. Paul Heaver es el Leonel Messi del X-Wing, para que nos pongamos en contexto. Ten en cuenta que a lo mejor hay muchos ñoños que Leonel Messi también nos va a razonar. No nos dice nada. No nos dice nada. Bueno, alguien muy, muy bueno. Digo, ha ganado tres campeonatos mundiales. Y el año pasado quedé en segundo lugar en un Sistema Open en San Antonio. Y pues obviamente el de la Libertadores. Eso ha sido mis principales logros en el juego. Que la verdad me ha dejado grandes cosas. No solo horas de diversión, sino pues grandes amigos. Enhorabuena, carnal. Estoy muy orgulloso y muy contento de verte coronarte con un nuevo éxito. Y bueno, a riesgo de que me vas a insistir nuevamente que regrese a jugar X-Wing. Por supuesto. No me voy a rendir. Algún día volveré. Si Fantasy Flight me manda unos cuantos kits de conversión. Pero, ¿a quién más le puedes recomendar este juego? O sea, ¿a quiénes les puede gustar? ¿Qué necesitan para entrar? Bueno, miren, es un juego coleccionable. Pero no es honoroso. No es caro como otros juegos coleccionables. Como Hero Clicks. Como el mismo Warhammer. Que tú lo sabes. No digas, no hay que estar la señora. Ok. Es muy barato Warhammer, por cierto. Pero, uno juega con lo que realmente quiere jugar. No tiene ningún aspecto aleatorio. O sea, tú compras la nave que te gusta. De la facción que quieres. Y no necesitas más. O sea, tu kit de inicio, obviamente. Pero la inversión realmente no es tanta. Ni tampoco es tan larga en el tiempo. A lo mejor hay dos o tres expansiones. Cuando mucho al año. Y bueno, no tienes que comprar todas las naves. O sea, de verdad juegas con lo que te interesa. Y que vaya. O sea, ya teniendo yo la perspectiva de los dos juegos. Tanto Warhammer como X-Wing. Los dos me gustan. Pero vaya. Es mucho más fácil iniciarte en X-Wing. Porque no tienes que pintar nada. Ni armar nada. Y nomás compras unas cuantas cosas que necesitas. Pero si les gusta pintar. Mira, había unas personas que conocí una vez en Calisti. Que decían que no entraban a X-Wing. Porque ya venían pintadas las naves. Pues las despintas y todo. Hay una cosa que se llama primer. Les pones a todo. Y de ahí puedes partir si quieres. Luego les mostraré mi colección de X-Wing despintadas. Para que vean el desastre que hice. Pero bueno. Entonces, ¿qué más necesitan para entrar? Estamos divagando demasiado. Pues nada más. Realmente que les gusten los juegos. Juegos de estrategia. De competitivos. Y que les guste Star Wars. Es un juego muy dinámico. En 60 minutos tienes una partida. Lo cual es un tiempo bastante razonable. Tú lo sabes para juegos de mesa. Sí limitas un poquito este tema de la convivencia. Porque nada más es con otra persona. Pero por otro lado. Pues insisto. Yo he hecho muy buenos amigos de este juego. Entonces. La parte social queda cubierta. Juego dinámico. Coleccionable. Y de Star Wars. No tiene. No hay pierde. No hay pierde. Por donde lo veas. Es muy bonito. Es un juego también muy visual. Digo Warhammer lo es más. Pero este no se queda atrás. Y el tener tu tablero y con las navecitas. Ahí es lo máximo. Sí. Es la verdad muy bonito. Si alguien quiere adentrarse. La verdad se lo recomiendo mucho. Además un saludo. Un abrazo a toda la comunidad. Porque si hay algo que extraño en el juego. Son a ustedes. La verdad es. Un ambiente y una convivencia. Muy. Muy grata. O sea traigo momentos muy bonitos. Y como dices. Muchos amigos que. Amistades buenas que forje ahí. Entonces. Muy recomendado. Realmente. Buenas personas. Hay. Como en todos lados. Hay uno que otro que. Que dices. Híjoles. Prefiero casi casi. Este. Dejarme perder y ya no verte. Y tú sabes. Quién eres. Pero. Son pocos. Son pocos. La mayoría se sorprende. Cuando llegan a esta comunidad. De verdad dicen. Solo por la comunidad. Quiero entrarle al juego. Así. De ese tamaño. Sí. La verdad es. Entonces hay otras comunidades. Donde los juegos. Pues son más pesados. El mismo Warhammer. O sea. Que también. Lo voy a decir. O sea. He hecho también buenos amigos en Warhammer. Pero sí he escuchado también historias de terror. En Warhammer. Como tipo Magic. ¿No? Donde el ambiente se pone muy pesado. Y en X-Wing. Difícilmente te encuentras gente. Si encuentras uno que otro. Pero son muy pocos. Sí. La verdad. En años de juego. Creo que. Que ha sido puras experiencias buenas. Pues Andrés. Una vez más. Muchísimas felicidades. Hermano. Bueno. Muchas gracias a ti por la invitación. Lo mejor. Felicidades por tu canal. Hombre. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno. Saludos a todos. Nos vemos a la que sigue. Gracias. Saludos. A las once de la noche en la oficina. Sí. Se cagó. No va a morir. Gracias. Disculpa. Vamos. Sigue. No va a morir. 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 Gracias.